Eriosoma lanigerum, también conocido como pulgón lanígero. Este tipo de pulgón es una plaga habitual de los frutales de pepita como los manzanos. Causa daños importantes porque debilita y además deforma las partes leñosas del árbol. Es una plaga muy grave que se dice que tiene origen en Norteamérica, pero que ha terminado propagándose a todas las partes del mundo, especialmente a través de los árboles de manzano que viajaban con el portainjertos infectado. Aunque se trata de un problema típico de los manzanos, esta plaga también puede afectar a otros frutales de pepita como el peral o el membrillero. Y este insecto lo vas a reconocer porque lo cubre una capa algodonosa que forma pequeñas bolitas de algodón sobre ramas, cuellos y raíces. Sus picaduras provocan la formación de tumores que dificultan la circulación de la savia y afecta directamente a la salud de tu planta. Es el plaz, tío, que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contamina en el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo para que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. El pulgón lanígero hiberna en estado larvario en las rugosidades del tronco, en chancros y a veces sobre las raíces gruesas que están más próximos al cuello de la planta. En primavera las larvas evolucionan a hembras adultas sin alas que invaden los brotes nuevos y se multiplican formando nuevas colonias para que en verano aparezcan las hembras aladas que ayudarán a dispersar la plaga. Las hembras aladas y ponedoras de huevos no aparecen hasta el otoño y los huevos que ponen no se desarrollan en esa etapa. Esperan resguardados en letargo bajo la corteza o en pequeñas grietas del árbol y será en primavera cuando empiece la actividad de esta plaga. Te vas a dar cuenta, fíjate muy bien, porque la actividad queda de manifiesto cuando empiezas a ver esas pelusas de algodón flotando en el ambiente y en las partes leñosas del árbol. Las hembras aladas y ponedoras de huevos no aparecen hasta finales del otoño, pero esas larvas no se desarrollan en esa etapa. Esperan a comenzar su actividad hasta llegada la primavera, momento en el que es clave para la actividad y dispersión de esta plaga y que vas a poder ver bien por esas pequeñas pelusas de algodón que se forman en la corteza y en los brotes de los árboles. En árboles adultos el pulgón lanígero provoca daños leves, sin embargo toda esa masa algodonosa, toda esa pelusa blanca acaba contaminando las hojas, los frutos y afecta directamente a la cosecha. El control de la plaga es difícil y laborioso, hay que combinar medidas preventivas y curativas y no, no hay magia. Una recomendación personal que te puedo dar yo es que utilices plantas de confianza de un planificador de confianza, es decir, plantas con patrones resistentes y que traigan pasaporte fitosanitario. Además es importante que tengas en cuenta medidas preventivas a la hora de plantar respeta, distancia, marco de seguridad y ten en cuenta los tratamientos fitosanitarios necesarios a lo largo del año. También es posible que utilices fauna auxiliar para intentar controlar a este pulgón, pero el pulgón lanígero es muy difícil de erradicar introduciendo solamente un depredador. Y es que si la población es grande su dispersión es muy rápida por lo que si tienes un árbol que está muy dañado aunque te duela lo que te recomiendo es cortar y quemar. Si te preguntas qué utilizo yo este año para hacer un control rápido y directo te diré que utilizo un insecticida de contacto y de ingestión altamente sistémico, con actividad translaminar y de amplio espectro, es decir, un insecticida polivalente para hacer varias aplicaciones en una ya que está autorizado tanto en cítricos, frutales de pepita, de hueso, curcubitáceas, solanáceas, lechugas y similares cultivos de huerto. Además también lo puedo utilizar en ornamentales leñosos y en herbáceas y es que con una sola aplicación puedo controlar varias plagas simultáneamente. Mospilán Max es altamente efectivo contra un amplio espectro de insectos, actúa directamente a nivel de los receptores que tienen en el sistema nervioso, provoca la transmisión de impulsos nerviosos que originan la muerte del insecto y como suele decir el refranero español, muerto el perro acabose la rabia. Una de las grandes ventajas que tiene este insecticida es que no presenta efectos adversos, sobre gran cantidad de insectos beneficiosos, es decir, no es perjudicial para la fauna auxiliar beneficiosa. ¡Suscríbete! 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 Al igual que el riego, las aplicaciones foliares es recomendable hacerlas a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, evitando esos momentos en los que los rayos del sol inciden con fuerza sobre los cultivos. Es una manera de evitar el famoso efecto lupa, que provoca daños y quemaduras en las hojas. Con las aplicaciones foliares también debes tener en cuenta el viento, ya que el efecto de la deriva puede alejar el producto del foco donde lo estamos aplicando. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos, con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranjo, no suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero sin con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano adcaricio, me dejo la piel, tirar la serie a un desperdicio, bro. ¡Gracias! ¡Gracias!